buenos días estamos aquí en mundo láser exhibiendo la maquinaria nueva que llegó esta máquina es de 160 por 1 metro 20 esta es de doble cañón esta es especializada para fabricar cinturones y para fabricar cosas de piel aunque puede fabricar también muchas cosas de mdf y de acrílico tenemos mucha maquinaria en este momento tenemos buen inventario en todo en routers en fibra en máquinas de fibra de fibra óptica de fibra óptica de varias potencias routers de varios tamaños láser de todos tamaños aquí el mundo láser promoviendo este grande de 160 por 120 metros tenemos tubos resi de todas las potencias tenemos máquinas de todos tenemos chillers tenemos todo tipo de máquinas de láser de todos los tamaños aquí estamos entregando una que se acaba de vender para la industria de la mueblería si te gustan las publicaciones por favor compártenos y danos likes aquí el mundo láser gracias por vernos nuestros anuncios